bienvenidos amigos a otro vídeo review aquí en nino hobby el día de hoy como podrán ver aquí en la portada del vídeo pues vamos a tener otro vídeo de una pieza de la marca fauna que acaba de salir y es el cono velodón de fauna como pueden ver viene con su plástico tal cual nuevo ok trae sus folletos que ya hace ratito me dediqué a aflojarlo porque es un show estarle quitando las la agujeta está pero bueno aquí miren aquí nos marca que es con ovelo con ovelo don áticos escala 135 este es de papel su folleto lo que es de españa esta marca y pues igual salió a venta llegó al mismo tiempo que el diplodocus igual de de o fauna aquí trae su su folleto su tarjeta informativa con ovelo don y en la parte de atrás viene la marca es de plástico una tarjeta de plástico desde el cartón bueno este es de su plástico su protector que se lo quitamos sin ningún problema y mira como pueden ver pues viene con un tono de color de un elefante tal cual gris con tonos rosas en las orejas en la parte inferior del pecho ok panza a ver ahí que enfoque y ahí nos marca que dice con ovelo don áticos 2022 el fauna hecho en china y viene con un tono con un tono con un tono rosa igual en las partas en las patas de inferior en las patas en la parte de abajo rosita abajo lo que viene siendo la garganta y orejas parte interior y la trompa parte superior parte posterior muy bonita figura la verdad es maciza los cuernos los 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 si los colmillos son de plástico flexible ok la trompa es es dura y si no se dobla ni las orejas son duras la parte de la colita chiquen como la de un elefante la textura chiquen la textura igual los tonos un guaseado negro para resaltar la textura la parte este de parte rosa la parte exterior y interior de de las patas igual aquí donde viene siendo el pene todo esto viene con tonos rosas muy bien detallado la textura la parte superior mire las caderas se nota aquí como pueden ver la las caderas los huesos de la cadera resalta el lomo los homoplatos acá muy chida la figura la neta si la recomiendo chequen la textura de la cabeza están bien pintados los ojos la parte interior de la boca y se alcanzan a notar los los molares que me hubiera gustado ahí que le hubieran metido un poquito más de detalle a la pintura de la parte de adentro de la boca pero bueno dicen por ahí no todo se puede tener en la vida no creen bueno ahí están los molares la lengua cómo es que de dónde sobresalen los colmillos los ojos chequen los ojos muy 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 bien detallados muy bien pintados bien lograda la figura la verdad muy chingona chequenlo a ver a ver que enfoque enfoca enfoca si no que que dirán aquí los suscriptores que que qué onda con el fondo enfoca chida la las figuras miren muy padre trae una pata dobladita va disimulando que va caminando la verdad que sí está muy chingona la figura la recomiendo esta figura la compré con los amigos de tienda de dinosaurios aquí en la ciudad de méxico se los recomiendo y bueno vamos a ver a checar sus medidas de la punta del colmillo a la punta de la cola que viene siendo la puntita de la cola tiene 22 centímetros de largo 22 centímetros de largo y de alto que vendría siendo lo que es la cabeza el máximo es de 10 centímetros de alto perdón perdón 10 centímetros de alto por 22 de largo muy buena figura podemos compararla con una con una figurilla de Mattel de el doctor Alan Grant pueden checarlo está un poquito más alto el elefante ok vamos a poner aquí este tengo un elefante que es muy parecido esta al conovelo don que le veo un parecido increíble pero la verdad es que no no es este no es la misma especie viene siendo el gonfoterium de colecta que viene siendo esta chulada la verdad es otra de las especies que verdad me fascinan que cuando lo vi dije no 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 es una belleza se me hacen unas especies muy pues no sé fuera de lo común esos colmillos ese pelaje mire como lo detalló colecta y bueno le veo un parecido con el conovelo don la haciendo siendo la siendo sinceros es un poquito más más pesado el conovelo don de de este de eofauna y es más macizo más grueso que el de colecta pueden checar ahí el detallado y bueno siendo sinceros me gusta más bueno pues el detalle el detalle de eofauna que lo hace un poco más ver lo hace ver más real más real esos esos ese toque de de pintura que lo hace ver como un elefante real y este pues lo ves pero pues si si está está muy chingón pero si se ve como una figurilla y en cambio este checa lo pones en un buen diorama y no 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 una chingonería sobresalta ok vamos a este ahorita dejen voy a hacer una pequeña pausa y voy a traer las demás figuras de la misma marca eofauna los elefantes para que lo chequen en tamaño y puedan ver la diferencia en un momento regresamos bueno pues regresamos amigos ya con las demás especies de la marca eofauna y como podrán ver chequen estas son la comparativa en tamaños el conobelodon es el más pequeño de las demás figuras palaeoxodon el mamú de la estepa y el como se llama este ya se me olvidó de inoterium entonces el conobelodon es más pequeño pero no deja de ser una chulada todos son escala 1 de 35 así es que están a la misma escala a ver vamos a ver aquí una pequeña comparación a ver para que lo vean chequen son una belleza no creen amigos y bueno este viene siendo el review del hermoso conobelodon de la marca eofauna gracias por estar aquí y estén al pendiente de otro video aquí en dinohobby hasta luego amigos amigos ¡Gracias!